Buenas tardes y un saludo a toda la comunidad de San Antonio. Bueno, ¿cómo viene palpitando la elección, digamos, en estos últimos 10 días? No, bien. Muy optimista y convencido de que el domingo vamos a tener un gran triunfo. Yo empecé a percibirlo, esto además, desde hace mucho tiempo, ya en los últimos 6 meses, a partir del proceso interno que vivió la Unión Cívica Radical, ya comenzó a percibirse en los distintos pueblos de la provincia una sensación como de terminación del ciclo, de fin del ciclo, y en los últimos 15 días se ha consolidado claramente la candidatura de nuestro candidato a gobernador Carlos Soria, así que estamos muy optimistas. ¿El gobierno ha sido un síntoma claro? Digo, palcheta. Bueno, cada elección en los pueblos siempre tiene características más bien propias del pueblo, pero también fue una señal de cambio, después de muchos años de un gobierno de la Unión Cívica Radical, del presidente de la Unión Cívica Radical, haberle ganado, fue un buen dato, cinco saltos. Ha habido, digamos, datos realmente muy interesantes. Esta es una oportunidad histórica, la última elección la ganó el radicalismo, si mal no recuerdo, por 600 votos, ¿te acordás? Bueno, ahora... Última elección me ganaron a mí por 10.000. ¿10.000 votos? 10.000 votos, lo que ocurre es que sumaron los votos de una colectora que fue la del PPR. En realidad, el Frente para la Victoria sacó más votos que la Unión Cívica Radical. Yo saqué 110.000 votos y Miguel Sáy como candidato de la Unión Cívica Radical sacó 95. ¿Y ahora qué pasará con las colectoras? No, creo que no van a tener efecto en el esquema sumatorio. La gobernación es lo que convoca siempre. ¿Será gravitante lo que sucedió con Pichinini? ¿Les restará? Esa es una fantasía del señor Massachese. Un invento de Massachese. Lo digo, la verdad, me parece muy pobre. Es un argumento estúpido. ¿Quién le va a dar importancia a ese tema en el marco de una campaña electoral donde lo que se va a definir es el futuro de Río Negro? De que la defensora tomaba nota de un reparo, de una agencia de datos que son públicos. Tres cosas tan tontas y que crean que la gente va a comprar eso, la verdad. Están subestimando al pueblo de Río Negro. Lo mismo es una pregunta. El otro día estuvo el candidato viceobornador, Alberto Gabriel Tinec, y dijo dos palabras que las repite en todos lados y por lo que veo que también lo está percibiendo. Basta y cambio. ¿Es así en toda la provincia? ¿Ustedes lo están percibiendo? Sí, después de 28 años en un solo partido, en continuidad de un solo partido, me parece que la palabra cambio surge casi como una cosa natural. Si acá hubiera habido alternancia y cada 8 años hubiera habido cambios, si hubiera gobernado el peronismo, el radicalismo u otro partido, bueno, ese elemento no estaría tan fuertemente arraigado. Pero casi 30 años de gobierno, la transición democrática, una de las pocas provincias que no cambió partido, que no cambió gobierno, que siempre gobernó la Unión Cédica Radical, me parece que este concepto está muy incorporado. Y el otro es gestión, yo le agregaría gestión. Este gobierno no ha tenido una buena gestión. Creo que hemos perdido la oportunidad de acompañar un proceso nacional muy importante, con mucha obra pública, que lo hemos hecho, lo hemos aprovechado en los municipios. Fundamentalmente en lugares como San Antonio, donde hemos podido aprovechar el financiamiento nacional y hacer obras, es una demostración cabal de lo que no se hizo en Río Negro. Todo lo que se está haciendo en la provincia tiene que ver con decisiones nacionales y con financiamiento nacional.